Soy César Iván Salas Vargas, soy de aquí de León, vengo del Bachillerato Sávez San Isidro. Pues quiero agradecer mucho al Gobierno del Estado, ya que con esto pues todo será más fácil, tendremos una mejor conexión y pues decirles a todos mis compañeros que no se desanimen y que esto no va a ser algo lo cual dure para siempre y pues con esto tendremos un mejor desempeño y tendremos una mejor educación. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado. Gracias.